La mañana de este viernes, la Policía Estatal Investigadora presentó a siete de los ocho participantes en esto que se le ha denominado ya una secta que operaba en el municipio minero de Nacosari de García, en la zona serrana norte del estado de Sonora. Desafortunadamente, este grupo de ocho personas habían ya victimado a tres, a trece personas, entre ellas a dos menores de edad, de diez años de edad. Estos hechos se venían presentando desde el año 2009 y también en el año 2010 sacrificaron a un niño y en marzo pasados unos días apenas sacrificaron a la tercera persona, al tercer niño. Los nombres de los presuntos homicidas y quienes se decían integrantes de esta secta que sacrificaban a las personas a nombre de la Santa Muerte, que con ello obtendrían beneficios como dinero y también salud. El nombre de estas personas, por ejemplo, la presunta integrante y líder de esta agrupación es una persona de cuarenta y cuatro años de edad, de nombre Silvia Meraza Moreno, originaria de Hermosillo, Sonora. También está el presunto líder, presunto integrante de este grupo, Ramón Omar Palacios Meraz, de veintiocho años de edad, originario de Miguel Alemán e hijo de la mencionada mujer, hijo de Silvia. También está participando en este grupo de ocho personas, Francisca Magdalena Barrón Meraz, alias La Nena, de veintiún años de edad, Georgina Guadalupe Barrón Meraz, alias La Coqui, de veinte años de edad, ambas originarias de Nacosari y de García. Soy la Hada Santa Cruz Irique, de cuarenta y cinco años de edad, originaria de Bacuach, Eduardo Sánchez Urieta, de treinta y nueve años de edad, originario de Hueyapán, de Ocampo, en el estado de Veracruz, y concubino de Silvia, la presunta líder de esta organización. Cipriano Meraz Aguayo, de ochenta y tres años de edad, y padre de Silvia, quien también fue convencido de participar de estos mismos sacrificios. Pues escuchemos parte de lo que dijo en la presentación que hizo la policía estatal investigadora de Silvia, la líder de este grupo, hoy, delictivo. De los niños, de los niños, si es cierto, en uno nomás le ayudé a ella. ¿De qué forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además, no. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Platíquenos. ¿Cómo lo mataron? No, pues ahí es así porque lo llamaron y ahí así le ayudé yo. Pero ahí nomás, oigan, el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué la mató? No, por dejar, creer uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted? No, pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. Ella es Silvia Meraza Moreno, de cuarenta y cuatro años de edad, y presunta líder de esa agrupación que sacrificaba a personas a nombre de la Santa Muerte, y que tenían ya a tres personas desafortunadamente en calidad de víctimas. José Larrenaga Talamante se explicó un poco de cómo era el modus operandi de esa agrupación, que como le repito, desde el año 2009 estaban sacrificando a personas. Se inició una investigación por parte de este grupo especial de la PEI. Se logró establecer la responsabilidad en el homicidio del menor a quien sacrificaron en un culto a la Santa Muerte. Y las personas que fueron detenidas, todos familiares directos, están aceptando, aceptan su participación en los hechos. Y confesaron, de igual forma, haber sacrificado en el 2009 a otro menor, y en el 2010 a una mujer. Y fue tal el convencimiento, pues, de esta persona Silvia, de cuarenta y cuatro años, que logró, pues, persuadir también a su padre, a ese señor de ochenta y tres años de edad, para que no solamente participara, sino que estuviera de acuerdo en estos sacrificios a la Santa Muerte. De las voces de la iglesia, de las autoridades, y de cientos y cientos de personas sorprendidas, no solamente en la comunidad de Nacosari de García, Sonora, un poblado en la zona serrana norte del estado, sino también de toda la entidad que, aparte de reprobar, se vio sorprendida por estos hechos. La referencia de la noticia, sonoraora.com. Mi nombre es Javier López Álvarez. ¡Gracias!